Hoy nos acercamos a la sede del Consulado de la República del Perú para entregar este oficio en el cual exigimos a las autoridades del gobierno peruano exclusivamente al señor presidente de la República del Perú, Francisco Zagasti, para que haga todas las intermediaciones y todas las gestiones para que el asesino de nuestro hermano Orlando Abreu no quede libre en el Perú asesinando a otros hermanos venezolanos, asesinando al futuro que fue obligado, fue impulsado por una emergencia humanitaria compleja a salir de nuestras tierras. Los venezolanos no nos queremos ir, queremos estar aquí con nuestra gente y Venezuela durante todos nuestros años de historia hemos sido un país de oportunidades para los migrantes, de puertas abiertas, de progreso, de superación. Aquí toda América Latina pudo progresar y hacerse un futuro y tuvo un hogar en Venezuela. Nosotros simplemente hoy estamos de luto, pero estamos de luto porque el venezolano no se quiere ir, el venezolano cree en este país, el venezolano cree en el cambio, cree en la necesidad y sigue constantemente construyendo un país de futuro. A todos esos hermanos peruanos que se encuentran acá en nuestro país, a todos esos hermanos de todos los países que se encuentran acá establecidos en Venezuela, les decimos que nosotros estamos con ustedes, que nos den el apoyo y que ayudemos juntos a construir este continente que nosotros queremos, porque nosotros queremos paz, nosotros creemos en el cambio, creemos en la libertad y en la democracia. Justicia para Orlando, Justicia para Orlando, Justicia para Orlando.